Buenas tardes a todos. Mi nombre es, como ya me mencionaron, Rafael Osama Robles, mi compañero Romano Dupillo. Este es un proyecto que hemos desarrollado entre los dos, por el marco de la Universidad de Oriente Núcleo de Suárez. Primero que nada, voy a tratar de no hacer esta exposición tan técnica, sino algo que todos puedan entender, que puedan digerir fácilmente. ¿En qué consiste todo este nombre? ¿Qué es identificación, sintonización y simulación de lazos de control de procesos industriales? ¿Lazos de control de procesos industriales? ¿Qué es un proceso industrial? Puede ser un calentador, puede ser una válvula, muchas cosas, inclusive no necesariamente adjudicados a los que son los procesos de PDVSA, procesos de automatización, de manufacturación, de muchas industrias. Todas ellas pueden hacer uso de lo que se llama el control automatizado. Y todo esto se estudia dentro de algo que se llama la teoría de control. En donde, voy a hacer un ejemplo de una válvula. Yo tengo una tubería por donde pasa un gas. Y con ese gas yo estoy calentando algo. Ese gas produce una llama, al final que está calentando algo. Yo voy sensando la temperatura. Y cuando la temperatura se está pasando, ¿qué hago yo? Cierro un poco la válvula. Para bajarle el gas a la llama y que disminuya. Pero ahora se me bajó mucho. Ah bueno, entonces ahora bajo un poco. Es un sistema de control. En donde el CENSA actúa. CENSA y actúa. Por eso se le llama LAZO. ¿Ok? Perfecto. Nosotros ya hemos desarrollado un software que primero identifica el proceso. ¿Cómo es eso? Nosotros agarramos un proceso industrial, medimos sus entradas y sus salidas y con esos datos los introducimos en nuestro programa y él crea un modelo matemático de ese programa. No sirve para cualquier proceso físico del mundo, sino ciertos procesos que cumplan algunas condiciones. Luego viene lo que es la identificación, en donde se crea ese modelo matemático, identifica los parámetros importantes que se necesitan y finalmente se crea el controlador. ¿Ok? Vamos a mostrar un video donde escorremos al programa. El tanque tiene arriba una bomba para llenarse y abajo una válvula que abre un escape para que baje el líquido. Cuando el líquido está bajando mucho, ahí tenemos dos acciones. Podemos cerrar la válvula y esperar que se llene, pero de repente no es suficiente. Entonces también hay que abrir, inyectar más fuerza la bomba. O puede ser que el tanque se vaya a sobrepasar, se va a botar, entonces hay que abrir la válvula para que vacíe o cerrar la bomba. Entonces todo eso son acciones de control. Todo eso se estudia en los de la teoría de control, como de los matemáticos. Un conjunto de cosas de manejar un cabo y treinar. Bueno, el control es algo que nosotros como humanos hacemos intrínsecamente a cada momento, en todo momento. Por ejemplo, cuando manejamos el simplemente caminar, nosotros vamos haciendo pequeñas correcciones de equilibrio, vamos midiendo cómo vamos en la vida y lo que vamos utilizando nuestros músculos. El cerebro es el sistema de control más complejo que existe y lo hacemos de manera inconsciente. Hicimos un video de la aplicación porque no sabíamos que íbamos a encontrar, que iba a tener Windows, iba a tener Linux, que a pesar de que es multiplataforma, es un programa hecho en Java y con otras herramientas. Entonces, yo creo que es entendible que no sabíamos si el programa iba a, si la computadora iba a soportar el programa. Ok. Entonces, esta es la aplicación. Las herramientas utilizadas para el desarrollo fueron simplemente dos lenguajes de programación llamados Java, no sé si ya lo hemos escuchado, y otro llamado ADA, que es menos conocido. ADA, el fuerte es, que es un lenguaje de programación orientado a tiempo real. Ok, era un lenguaje de programación para uso, exclusivo de uso militar. Hasta hace aproximadamente, en el 95 aproximadamente se liberó su código y ahora es para uso libre. Y Java, también del 94, 93 aproximadamente, es un lenguaje conectado a objetos, bastante abierto y bien conocido dentro del mundo de la programación. Ok. Entonces, este es nuestro programa, tenemos acá las pestañas que vamos a ir recorriendo durante la ejecución del mismo, y en la primera vamos a tomar los datos que les mencioné, los datos que uno toma de la parte. Le vamos a examinar, y buscamos nuestros datos de entrada. Ya vamos a abrir los datos de entrada para que observemos. Esto es lo que uno recoge del proceso físicamente. Esta es la primera columna, son los segundos, los tiempos, y la segunda columna serían las salidas. Cómo se va comportando ese proceso a través del tiempo. Entonces, ingreso esa data en el programa. Y lo primero que él me dice, los datos muestrados representan un comportamiento de un sistema de primer orden. Si es de primer orden, significa que el programa está en la capacidad de resolverlo. Cuando es de orden superior, hora a hora no tenemos esa capacidad, pero es algo que está en desarrollo a futuro. Son procesos más complejos que necesitan otro análisis. Perfecto. Como es de primer orden, le vamos a aceptar. Y ya está cargada los datos. Lo primero que hacemos es graficar esos datos que acabamos de cargar. Aquí podemos ver, esta es la línea del tiempo, esta fila que está abajo, y estos serían los valores discretos de las salidas. Discreto significa que no es una línea continua, sino que son valores por interno de los del tiempo. En el segundo 1, en el segundo 2, en el segundo 3, y ahí se puede ver ya la foto. Luego vamos a encontrar un modelo. Ahora vamos a hacer un análisis matemático para hallar una función matemática continua de esa entrada que ingresamos. Primero por modelo directo. Ahí podemos ver cómo hace una interpolación y haya un modelo matemático de esos datos. Y esto sería la función de transferencia de ese modelo. Eso ya es algo ahí matemático. Este sería el tiempo de acertamiento octavo, lo que tenemos abajo. Luego buscamos por fuerza bruta. La fuerza bruta es una técnica que hace uso del recurso computacional. Ya no es algo tan intuitivo, sino que vamos a recorrer todos los valores a ver cuál es el mejor. Entonces por eso ya tenemos una barra de rango de precisión. A mayor rango de precisión obtendremos un valor más óptimo, pero más recurso computacional. De hecho, si yo llego a esa barra al final, se acaba el día de hoy y la computadora no termina. Entonces hay que manejarse con cuidado. Ok. Allí damos por fuerza bruta. Como tenemos la barra bien tirada hacia la izquierda, lo hace relativamente rápido. Y aquí se puede observar, este valor probablemente sea más óptimo. Eso lo determina el programa. Cuando pasemos a la siguiente fase que se encuentra aquí el controlador, él va a utilizar el modelo más óptimo, que generalmente va a ser el de fuerza bruta. Ok. Bueno, y aquí estamos en la parte, digamos, más metida de este asunto de la prioridad del control. Donde vamos a primero utilizar estos dos parámetros. Cheap y tiempo de aceptamiento. Es innovador, ya no hay programas que hagan esto. Sí, sí hay programas que hacen esto, pero son bien costosos. Ok. Un ejemplo sería el MATLAB, que es bien conocido entre el mundo de la ingeniería. Y es un software propietario altamente costoso. Nosotros estamos haciendo esto desde cero. Ok. Estamos utilizando el lenguaje de programación libre desde cero. No estamos utilizando ningún tipo de herramientas de cálculo. Todos los cálculos son programados por nosotros. Las herramientas gráficas son programadas por nosotros. Todas esas gráficas que ven allí las programamos pixel por pixel nosotros. Ahí no estamos utilizando ninguna librería, ninguna herramienta externa. Ok. Comenzamos en 15 segundos. Un poquito. Una repente, un poquito. меas. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Bueno. Bueno, si puedes devolver el video un poco. Ok. Aquí es cuando estamos ingresando nuestros parámetros. hay ciertas combinaciones de parámetros que no dan un resultado óptimo y eso no lo dice el programa aquí están las ecuaciones matemáticas que se utilizan para hallar esto y a medida que nosotros movemos esta barra vamos viendo en tiempo real cómo va a ser la salida de este proceso físico ya una vez implantado el controlador aquí está el modelo telegrama de todo el sistema de control aquí podemos ver que se cogió el modelo con fuerza bruta que generalmente serán así los parámetros del integral y derivativo y aquí vamos a ver las salidas de los controladores y la salida de la planta ok, ya le dimos allá simular aquí comienzan los dos controladores a enviar unas salidas a esa planta en el ejemplo que les puse diciéndole a la válvula si tienen que abrir o cerrar esa sería la analogía y aquello, lo que es Y, sería la salida de la planta sería la llama ok, y yo lo sé eso a medida a través de la temperatura aquí podemos ver como mi referencia era cero la línea azul iba por aquí cuando le doy allá 15 ahí comienza la planta a buscar ese 15 la referencia es el valor que yo quiero en el ejemplo de la válvula es la temperatura a la que yo quiero que esté el horno entonces en mi sistema de control a abrir o cerrar la válvula hasta el punto en el que yo alcance esa temperatura estos picos que vemos aquí es porque abrió mucho la válvula entonces ahora la cierro un poco ahora resulta que está muy cerrada la abro un poco y así el sistema va buscando el control óptimo allá volvemos a mover la referencia ponemos 5 le dan enter y ahí vuelve otra vez el sistema de control actual buscando equilibrarse en esa referencia ahora lo llevamos a 30 ahí se puede ver comportamiento otra posibilidad que tenemos en el programa es matar a uno de los controladores vamos a suponer que falle hacer que falle porque es un control redundante significa que tiene dos controladores porque si uno falla queda el otro allí entonces eso es lo que vamos a hacer a continuación mandamos el primer controlador y ahí vemos un pequeño pico que es el unión como esto que existe mientras la planta queda sin control ok ese es el momento en el que el horno quedó con la última llama que le dejaron y entonces mientras el otro controlador despierta y toma el control ahí el que no vuelve a a controlarse el sistema bueno luego matamos al segundo controlador él hace un conjunto de operaciones para hacer una falla segura se adaptó separa la planta y termina el programa el programa bueno eso es todo si tienen alguna pregunta no hay problema creo que solo con el motor de simulación que hicieron y los gráficos ya tienen un producto tecnológico va a estar en el minuto ahora ya la aplicación al proceso industrial me parece que es algo agregado de muchísimo valor también ¿a qué proceso están orientando en esta primera fase? este ejemplo específico es un calentador un calentador en donde le hicimos una prueba de escalón al calentador observamos la salida y ese es el archivo de datos de entrada que se observó allí sinceramente hasta ahora no hemos hecho muchas pruebas diversas hemos estado enfocados en que esto funcione de una manera óptima y cuando ya taquemos lo que es de orden superior ahí sí vamos a empezar a anotar nuestra diversidad de procesos ya probados ¿cuál es el paradigma que están manejando? ¿piensan hacer esto como especie de módulo? ¿de manera que el nivel de complejidad sea agregar más módulos? ¿o piensan modificar la arquitectura de lo que ya hicieron para que se adapte a cosas más complejas? sí, esa parte de módulos es algo en lo que hemos estado de acuerdo de hecho cada mes porque esto es algo que hemos estado haciendo fuera de todo nosotros trabajamos como investigadores no tiene nada que ver con la empresa tampoco tiene que ver con la universidad es algo que estamos haciendo porque nos gusta y eso es algo que hacemos cada mes bueno, ahora vamos a agregar esta cosa ahora vamos a agregar esta cosa y así vamos poco a poco le vamos integrando nuevas funciones entonces bueno, es un proyecto allí en constante desarrollo y si no me equivoco si estamos de acuerdo perdón si este es el momento incorrecto para preguntarte lo queremos hacer totalmente soportible no, para accesible a todos sí gracias